El embajador de Argentina en Bolivia asegura que el atacante de Cristina Fernández de Kirchner pudo ser influenciado por medios y políticos. No pueden con la justicia e intentan con bala y armas. Así repudian en Bolivia el intento de magnicidio en Argentina en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Carmelo, el suplemento nutricional para adultos mayores en Bolivia, mejora. Ahora tiene prebióticos, colágeno y omega 3. Hola y bienvenidos a BTV Noticias Edición Digital. Salso y Ariel Sánchez revisamos juntos las noticias más destacadas. Un hombre de 35 años, nacido en Brasil, pero de nacionalidad argentina o nacionalizado argentino, más bien fue identificado como el agresor que intentó disparar en la cabeza a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la noche del jueves pasado, cerca de su domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Querían mostrarlo como un extranjero, un brasilero. Ese agresor con 35 años de edad, 30 viviendo en Argentina, reside y tiene nacionalidad argentina. Así que es un argentino más que nació en Brasil, pero toda su vida la ha hecho en Argentina, explicó este viernes el embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro. Con este argumento señaló que el atacante de la vicepresidenta de Argentina fue influenciado por un discurso racista, de odio, discriminador e incentivado por medios de comunicación y políticos en ese país. En Bolivia, el repudio contra el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, es general. Vamos a escuchar declaraciones de la ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas, Bartolina Siza. Expresamos nuestra profunda solidaridad con nuestra hermana Cristina. La Cristina no está solo y todas nuestras hermanas, hermanos progresistas, tenemos que defender como organizaciones sociales. Convocamos a la unidad de América Latina, a las organizaciones sociales, a que podamos defender y ser vigilantes en cualquier lugar, la concentración como organizaciones sociales, hombres y mujeres, porque la patria grande avanza y la derecha no descansa. La derecha no puede con las leyes, no puede con la justicia. ¿Qué quieren hacer a la hermana Cristina? Una venganza. Eso no es justicia. No pueden con la justicia, intentan con bala o con arma. Y eso es muy lamentable. Hermana Cristina no está solo. Nosotros desde Bolivia lo acompañamos, nos solidarizamos y repudiamos a ese intento de matarlo, asesinarlo a nuestra hermana Cristina Fernández. En otros temas hablamos de las políticas de Estado para fortalecer e impulsar la nutrición y salud, sobre todo de los adultos mayores en el país. El Ministerio de Salud y Deportes mejoró la fórmula del suplemento alimenticio caramelo para los adultos mayores, sumando prebióticos, carbohidratos de bajo índice, hiperglucemico y colágeno hidrolizado. Además, mantiene la quinoa y el omega 3 como parte de este paquete, informó la responsable de la unidad de alimentación y nutrición de esa cartera, Ebelín Ceruto. El objetivo es ofrecer mejores condiciones de nutrición para cuidar la salud de los adultos mayores en el país. Estas son las noticias más destacadas ahora, soy Ariel Sánchez, te agradezco tu atención y te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!